¿Qué es el club social y deportivo municipal? ¿Qué es el club social y deportivo municipal? Para poder emprender una alianza de esta envergadura que sin duda alguna generará mucho de qué hablar. ¿Qué es el club social y deportivo municipal? ¿Qué es el club social y deportivo municipal? ¿Qué es el club social y deportivo municipal? El club social y deportivo municipal? ¿Qué es el club social y deportivo municipal? El club social y deportivo municipal. ¿Qué es el club social y deportivo municipal? Hay un reporte del año 2013 que también se dice que hasta el 93% de los futbolistas de élite están consumiendo suplementos. Entonces yo creo que esto va a ser algo que va a sumar, es algo que es completamente normal. Y en municipal contamos la ventaja que tenemos un grupo de profesionales que lo sabemos hacer bien, verdad, porque no es solo suplementemos, démosle, verdad, sino que hay que saber hacer la suplementación. Es algo que debe ser asesorado por un experto y creo que nosotros contamos con el talento humano para poder llevar a cabo este proyecto. ¡Gracias!